The Destroyer, Andy Ruiz Jr., el mexicano que conquistó al mundo al derrotar al británico Anthony Joshua y ganarse en los campeonatos de peso completo el pasado mes de junio de 2019 para después romperle el corazón a todos al perderlos nuevamente en la revancha en diciembre del mismo año, regresa al ring este sábado primero de mayo contra The Nightmare Chris Arriola, otro mexicano cuya única meta en la vida había sido ser el campeón de peso completo en el boxeo, desgraciadamente para él, pues Andy Ruiz le ganó, ahora regresan y se enfrentan este sábado primero de mayo, se verán las caras, los dos vienen muy fuertes, Chris Arriola no tiene absolutamente nada que perder, Andy Ruiz tiene que ganar porque tiene que ganar, si no, su carrera se vendría abajo. ¿Qué nos dijo Andy Ruiz? Hablamos con él una semana antes de su pelea y esto fue lo que pasó. Listo campeón. ¿Cómo estás? ¿Qué dice tu camisa? ¿Ya no quiero? ¿Ya no quieres qué? Ya no quiero estar gordo, dice, mira. ¡Se les acabó su gordito, señoras y señores! Obviamente falta, todavía me falta, no estoy donde yo quiero estar, pero de veras ando más bien que antes. Andy, yo sé que muchas veces en Wikipedia le exageran o le quitan, ¿cuál es tu estatura exacta? ¿6-1, 6-2? 6-1. 6-1. 6-1 y medio, sí. Ok, ¿y cuánto? ¿En este momento cuánto estás pesando? Ahorita ando pesando como 257 libras. ¿257 libras? Órale, ¿a qué peso quieres llegar ahora que llegues al cuadrilátero en una semana? Como 255, esa es la meta. Yo quería bajar de más, pero ellos quieren que me quede ahí a 250 porque vengo de 310 libras que ando bajando. Bajé bien y pues me siento fuerte. Hay una situación, Andy, que todos conocemos desde niños. Por alguna razón los hispanos tenemos la costumbre de que lo que más te hace sentir mal, ese es tu apodo. Si estás gordo cuando eres niño, tú eres el gordo. Si estás más prieto que los demás, eres el negro. Si estás chimuelo, eres el muelas, lo que sea. ¿Nunca te molestó el hecho de que te dijeran tanto de tu peso, lo que sea, desde que eras niño? Pues sí, siempre me decían, gordo, gordo, ven para acá, gordo, tráeme la soda, gordo, mi tío, mi tío es gordo, tírame una cerveza, cosas así, pero no uno se consume de eso, pero como dice mi camiseta, ya no quiero estar gordo. Esa es la meta ahorita, ponerme bien mamado, pero en un fashion bien. Como decía mi abuelita, no estás gordo, estás fuertecito. Es lo que me decían, andas llenito, mijo, llenito. Dicen que el cuerpo está lleno de 80% de agua, así que no estás gordo, estás inundado, güey, está bien, no pasa nada. Oye, ¿cómo va el campamento? Muy bien, ahorita ando bien alegre, bien orgulloso de todo el entrenamiento, sacrificio que estábamos haciendo y pues gracias a Dios que cambiamos la menta, cambiamos, pues todo el, las cosas que no me estaban yendo bien y pues es la disciplina que me faltaba en, en esta, en este negocio. So, ando aprendiendo mucho con el Eri y Canelo. Oye, vi que te la pasas ahí con el Canelo. ¿Qué malas mañas te están siguiendo el Canelo? Pues las mañas bien, la, pues le gustan a perfectar todo, sabes, los golpes, los movimientos, todos, la, la cintura y, pues lo, lo más lo que me está enseñando es la disciplina, viniendo a entrenar y ser, como se dice, a pensar como un campeón que, que todos somos. ¿Qué, ya aprendiste a karaokear o todavía no? ¿Qué cantas? No, todavía no. Todavía no. Ando aprendiendo de eso. Oye, ¿qué te llamó la atención de, de, de irte con Eddie Reynoso? ¿Por qué no elegir a, no sé, a un Robert García, a un Abel Sánchez, a alguien más? O regresar con este, con Freddy. ¿Por qué, por qué irte con Eddie Reynoso? Porque aquí es donde están, donde están todos. Están el Oscar Valdez, el Ryan. No, no más por eso, pero yo quería venir en un, en un lugar donde, donde es, vienen puro disciplinas. O sea, aquí es donde, pues donde ando aprendiendo mucho, donde cambié, hacer todas las cosas. Me, a, le gustan a perfectar todo lo que ellos hacen. O sea, ando aprendiendo mucho aquí y, si Dios quería, fuera venido desde hace mucho. O sea, si es algo que le podemos admirar a Eddie Reynoso y al Canelo, es la gran disciplina. O sea, ¿fue una condición para aceptarte en el campamento que, que tenías que ponerle el cien por ciento? Te lo, te lo dijo por adelantado de Die Reynoso. ¿Sabes qué? Tienes que entrar con todo y si no vas a darme el cien por ciento, mejor no vengas. ¿Te lo dijo? Claro, eso es lo que me dijo. Sí, mira, Andy, te vamos a dar la, te vamos a dar la chanza, pero si, si no vas a estar disciplinado, si no vas a treinar como un campeón y, 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 y darme al, al cien, diez por ciento, entonces, ¿para qué vas a, vas a venir para, para acá y ser el mismo, Andy, que eras antes? Aquí te vamos a cambiar, aquí vas a ser una buena, una nueva historia. So, pues, me vine para acá y, no nomás era ellos, pero, pues, yo, yo mismo, uno mismo tiene que querer para cambiar. So, eso es lo que hacemos. ¿Hay algún momento que recuerdes en que, en que dijiste que estuvieras entrenando con Eddie y pensaste, puta, ¿en qué me vine a meter? Claro que sí, hay un entrenador aquí que se llama Munir, le dicen el killer, y él, él, él siempre me da un chingo de carrera, él siempre me anda entrenando bien fuerte y, pues, él es una de las mayores que, que me está cambiando el cuerpo también y las, las, ¿cómo se dice? Pues, está, está duro, está, está duro, te voy a decir la neta. Just goes hard. Vimos que tenías los, los, los quads como tipo Arnold Schwarzenegger en su, en su prime. O sea, ¿te tiene haciendo sentadillas, te tiene haciendo de todo lo que no hacías o qué? Sí, me están haciendo mucho y, pues, uno queriendo hacer lo que, lo que él quiere y, pues, trenar duro, pero sí, muchas sentadillas. Bien, entonces, oye, en el 2019 ganaste todo, realizas lo que muy pocos en la historia del boxeo hacen, especialmente un mexicano que, precisamente, Cris Arreola, él, él alguna vez me, me dijo en el 2019 también, como por marzo, que él quería ser el primer campeón mexicano de peso completo. Tú le ganas eso, le ganas la historia, capturas todas las canicas al derrotar a Anthony Joshua. Joshua, ¿qué pasó? Y yo sé que tal vez lo has hablado mucho hasta morir, pero yo quiero entender qué es lo que pasó en tu mente después de tu gran victoria y la revancha en la que volviste a perder. O sea, ¿qué fue lo que pasó en la mente de Andy Ruiz? Pues se me fue la, ¿cómo se dice? Pues me volví loco, la neta me volví loco, no. No, agarré todo lo que siempre quería y, no sé, todo, todo, todo se fue tan rápido. O sea, me vine para allá, estaba para acá, no estaba bien enfocado en la cosa que, que era, que era importante. Y como casi se me olvidó la, que tenía una pelea otra vez con él. O sea, como no estaba bien preparado con él, no, 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 no sigue las cosas bien y por eso tenía que hacer un cambio. Y yo no le digo que es la culpa del Manny o de los otros, pero era culpa mía porque yo era que tenía que hacer ese sacrificio a ir a entrenar y a ir para el aso y todo eso, pero cosas pasan por una razón y posprendí mucho. Y ahora si agarro los cinturones otra vez, best believe, yo no voy a hacer las cosas de esas que hice. Me parece bien. ¿Tú llegaste a tener problemas personales a raíz de tu comportamiento? ¿Manny? ¿Tuviste problemas personales ya en tu casa, con tu familia, después de que ganaste? No, pero estaba, estaba haciendo mucho party, tenía muchos amigos cuando gané, se te vienen todas las gentes, se te vienen todas las gentes. Tenía amigos que ni sabía que eran mis amigos, tenía tíos, primos y... De repente todos eran tus primos. Oye, sí, no, pues qué bueno que ya cambiaste de mentalidad. Oye, te pregunto, obviamente en el Heavyweight Division está Michael Hunter, Povetkin, está Dylan White, ¿por qué escoger a Chris Arriola? ¿Por qué ahora? Porque es un mexicano que, pues, que tira tan bien, ¿sabes? Él no es un rival fácil tampoco. Y desde los 16 años yo parré con él y decíamos que una vez íbamos a pelear. Y mira, mayo primero se va a hacer la machaca y vamos a pelear juntos. Nosotros teníamos el mismo sueño y de ser el primer peso completo campeón del mundo y, pues, gracias a Dios que yo logré eso y, pues, y mira, vamos a pelear ya. ¿Te llega a molestar que la gente vea a Chris Arriola como que es una pelea de trámite para ti? ¿Como que están ustedes casi seguros de que vas a pasar sobre él y vas a lo que sigue? Pues, si Dios quiere, eso es lo que pasa. Pero no te molesta que la gente piense que estás agarrando un costalito, como suelen decir. No, porque es un rival fuerte, es un rival que él no para de tirar, él, él, él guanta, él guanta los putazos también y, pues, pues, todos van a hablar, todos van a hablar. Si estando muy flacos, si ando muy gordo, quién voy a pelear, quién no voy a pelear, pero la meta es a ganar y, y seguir adelante. Excelente. Arriola, ya por último, Arriola le dicen de Nightmare la pesadilla. ¿Cuál será tu peor pesadilla este primero de mayo? Mi peor pesadilla, no sé, pero nosotros venimos a ganar y eso, eso es la meta. Yo sé que te dicen de Nightmare, yo soy el Destroyer, so eso es lo que voy a hacer, voy a hacer Destroyer. Esto va a ser como Freddy vs. Jason, entonces. Como una película, ¿no? Excelente. Andy, pues, muchas gracias, campeón. Te deseo lo mejor, obviamente, y, este, y hablando de pesadillas, ¿qué le pones a tus quesadillas? Ja, 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 puro pollo y camarón y carne, de todo. Pura proteína. Andy, pues, muchas felicidades y te deseo lo mejor de la suerte. ¿Algún mensaje para tu público? Pues, a toda la raza, make sure you guys tune in. Mayo primero va a ser una excelente pelea y vamos a volver campeón del mundo. Excelente. Andy Ruiz con nosotros. Muchas gracias, Andy. Suerte, campeón. Gracias.